70 directores y responsables de centros educativos de la provincia han recogido esta mañana un diploma que les acredita por haber participado dentro del plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Un programa que ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años ya que cada vez son más centros los que se acogen a él. A lo largo de todo el curso se van desarrollando actividades presenciales, conferencias que van un poco dirigidas a las necesidades que ellos plantean desde los centros. En el ámbito territorial de policía, cuerpo nacional de policía o desarrolla policía y en el ámbito territorial de labor civil o desarrolla labor civil. Además de la convivencia lo importante es la prevención y este tipo de iniciativas como el plan director lo que consigue es que desde ya desde el seno de lo que es la educación más formal nuestros alumnos y alumnas conozcan los peligros, sean capaces de identificarlos, sobre todo tengan armas para combatirlos. Una vez finalizado el acto se ha presentado el concurso Tik Tokers por la Igualdad, dirigido al alumnado de la provincia comprendido entre tercero de la ESO y segundo de bachillerato. Este concurso utilizará la aplicación Tik Tok para contar una historia en formato audiovisual cuya temática será la lucha contra la violencia de género. Un evento en el que han dado a conocer el vídeo creado por la influencer Laura López ayer mismo y que hoy tiene más de 50.000 visitas. ¡Gracias!